Se viralizaron imágenes, imágenes que tienen que ver con una situación indebida con aves silvestres, aves autóctonas, con turistas extranjeros, una situación que realmente dio entre bronca y dolor, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar con un especialista aquí en 6AM. En la radio lo invitamos a escuchar este reportaje. Le agradecemos la comunicación a Gabriel Bonomi, el socio fundador de CEIDAS, Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Bienvenido a Aire de Santa Fe. Cecilia y Valeria te saludan. Valeria, Cecilia, un gusto saludarlas. ¿Cómo están? Bueno, gracias por este ratito. Ustedes presentaron una denuncia ante la justicia contra un grupo de cazadores estadounidenses que mataron decenas de patos autóctonos y protegidos por ley en Santa Fe. Una imagen que en realidad sale a la luz a través de las redes sociales. Pero habla de todo un sistema comercial de gente que viene a realizar este tipo de turismo que, bueno, obviamente es absolutamente ilegal y nos hace un daño increíble en el medio ambiente, ¿no? Así es. Primero debo aclarar que no hay ninguna denuncia en la justicia todavía. Esto salió en algunos medios de Santa Fe, pero en realidad no hemos hecho ninguna presentación aún en la justicia. No lo descartamos. Igualmente estamos conversando con un grupo de abogados de Rosario y de Santa Fe como para iniciar alguna acción judicial, pero todavía no hemos presentado absolutamente nada. Y sí, lo que ocurrió fue, en realidad, salió en redes sociales, la denuncia nos la pasaron justamente guardafaunas, el cuerpo de guardafaunas de Santa Fe, a partir de ellos que surgió la denuncia, en realidad nos pasaron el dato. Nosotros básicamente los difundimos a través de nuestras redes sociales y nos comunicamos con varios medios de comunicación. Y así, bueno, realmente cobró una tremenda difusión, que llegó incluso hasta medios internacionales que cubrieron la noticia, porque en general la indignación que causan las fotos que suben estos cazadores norteamericanos realmente es muy grande, son realmente horrendas las fotos, una matanza tremenda que realizaron allí en un coto de caza de el próximo a la localidad de San Javier. El coto es MGW Outfitters, que está ubicado ahí en las proximidades de San Javier y que si bien tenía autorización este coto para realizar la actividad, estos cazadores realizaron una matanza indiscriminada en la que cayeron muchísimas especies que están protegidas por ley y además estaban excedidos los cupos de los ejemplares a cazar también. Te iba a decir eso, cuando uno ve las fotos individuales y las grupales, no tienen menos de seis animales cada uno de los cazadores, ¿no? Sí, y acá exactamente, dejame, porque lo primero que salió a decir, que se salió a decir desde la Secretaría de Biodiversidad, estoy hablando del titular que es Alejandro Luciani, lo primero que se salió a decir es que no superaban los cupos de ejemplares a cazar. Yo lo invitaría a contar al Secretario de Biodiversidad porque esa foto que estamos viendo en pantalla, en esa foto hay 15 patos y cada persona, por cazador, digamos, puede cazar solamente 12, ¿sí? Así que en una foto nada más, imaginate el resto, ¿no? Pero en una foto nada más ya hay un exceso. Más allá de que en esa misma foto se ven dos especies que están protegidas, que son el pato de collar y el pato de cutirí, ¿sí? La normativa vigente en la provincia de Santa Fe prohíbe la caza de esas dos especies y sin embargo este señor en este coto de caza, ¿no? Lo, bueno, las mató a estas especies. O sea, estamos hablando de que están operando en la ilegalidad. Claro. Gabriel, estas situaciones se dan por cuestiones económicas meramente porque sucede algo similar con la pesca. Me parece que si alguien, un común de a pie, va con un vecino a cazar, lo controlan siete veces y estos lugares que están preparados justamente para recibir extranjeros, es como que se hace una vista gorda, no pasa nada. ¿Acá hay cuestiones económicas en juego? Absolutamente. Estamos hablando de un negocio millonario, mueve realmente millones y en moneda extranjera, ¿sí? Esto no es para cazadores nacionales, ¿sí? Esto es para gente de un poder adquisitivo un poco mayor. Vienen cazadores extranjeros, ¿sí? A cazar a los cotos de caza del norte de Santa Fe, ¿sí? San Javier es como la meca, ¿sí? De la caza donde se matan, y debo decir esto claramente, cientos de miles de aves autóctonas todos los años en la temporada y fuera de temporada, básicamente se están aniquilando las poblaciones de aves autóctonas de la provincia de Santa Fe, ¿sí? Con el agravante de que son especies migratorias. Las imágenes son atroces, horrendas, como pueden ver ustedes, montañas de patos, racimos de patos muertos en este coto de caza, ¿sí? Que opera, que déjenme decir, no solo opera en Santa Fe, sino que tiene ramificaciones en Córdoba, en provincia de Buenos Aires, de hecho tiene la sede en la ciudad de Pergamino y en Uruguay también, ¿sí? Te consulto, vos decías, esta empresa se llama MGW Outfitters, tiene autorización, ¿no? Y lo dejabas en claro, no tiene autorización para hacer este tipo de masacres, ¿no? Este que realmente es impresionante, lo que uno ve en la imagen es dolorosísimo. Bueno, digo, ¿se puede hacer algo respecto de lo que tiene que ver con la autorización? ¿Se puede aplicar alguna sanción? ¿Cuál es el organismo pertinente? ¿Quién debería actuar en este caso? El organismo, en realidad la gran responsabilidad aquí, sí, es del Ministerio de Ambiente, ¿sí? Creo que muchos hemos visto la nota, o mejor dicho, lo que mencionaba ayer, o antes de ayer, Alejandro Fantino, sí, que responsabilizó claramente al Ministro de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Esteves, y coincido completamente, este es el gran responsable. ¿Por qué es el gran responsable? Porque habilita algo que de antemano sabe que no va a poder controlar, ¿sí? Yo le preguntaría al Ministro Esteves, que salió a hacer algunas declaraciones, yo le preguntaría cuántos inspectores tiene para controlar, para fiscalizar la casa en la provincia, yo sé las respuestas, digo, pero estaría bárbaro preguntarle, porque la hipocresía que hay desde el gobierno provincial es muy, pero muy grande, le preguntaría cuántas camionetas y cuántas lanchas tiene disponible el Estado para controlar esta actividad, le preguntaría incluso cuántas actas se labraron en toda esta temporada, ¿sí? y le preguntaría si hubo un solo inspector en toda la temporada que haya pisado un coto de casa, ¿sí? Es muy fuerte lo que contás porque es una actividad, como vos la estás describiendo, sin regulación. No hay ningún tipo, o sea, no es que la provincia no quiera controlar, ¿eh? No puede controlar, no tiene la capacidad. No hay manera, claro, no hay manera con la legislación vigente, digamos. Pero además, imagínate, meterte en los riachos, en la costa del Paraná, entre las islas, necesitas vehículos acuáticos, y el gobierno no cuenta con vehículos acuáticos, ¿sí? Aparte, necesitas varios, no es que necesitas uno. Entonces, está habilitando algo que él sabe absolutamente, el ministro Enrique Esteve, déjame recordarlo, sabe que no va a poder controlar, ¿sí? Entonces, está caminando por la cornisa del incumplimiento de los deberes de funcionario público, ¿sí? Además, autoriza algo... ¿Esto, desde cuándo está autorizado, está regulado a nivel nacional y la provincia adhiere, o es una legislación de la provincia de Santa Fe? Hay una ley nacional, sí, pero además también hay una ley provincial antiquísima en Santa Fe, no sé, creo que de la década de 40, 50... Ahí es donde hay que revisar, digamos. Sí, además de abril... Sí, pero igualmente, o sea, lo que hay que revisar es que se autorice la casa, no se puede autorizar la casa si no tenés la capacidad para controlar. En estos lugares se matan, o sea, no se discriminan las especies, se matan especies protegidas, especies amenazadas de extinción, no importa. Los cazadores estadounidenses, europeos, vienen a matar, a tirar tiros, ¿sí? Como lo dijo Fantino, vienen a matar, o sea, lo que se les cruza, ¿sí? Acá hay una responsabilidad de los cazadores. Entonces, yo estoy seguro, chicas, que los cazadores no sabían que estas especies estaban prohibidas, estoy seguro. Pero tienen la obligación de saberlo, ¿no? O sea, acá hay una responsabilidad legal. También hay una responsabilidad, obviamente, del coto, pero creo que la responsabilidad mayor es de los funcionarios que tienen que... que autorizan esto, ¿sí? Porque ellos saben que no lo pueden controlar y lo autorizan igualmente. O sea, hay tres especies permitidas nada más de patos en la provincia de Santa Fe, pero en los cotos, vos ves sus redes, este coto, M Health Feeders, ofrece tres especies autóctonas para cazar en Santa Fe, ¿sí? Claro. Y el gobierno, esto hace agua, ni siquiera... O sea, nuestra denuncia, nuestra investigación, fue solamente periodística, una investigación en la que tuvimos contacto con algunos referentes allí en Santa Fe, y luego directamente fuimos a las redes sociales de estos muchachos y nos encontramos con estas tremendas masacras. Claro. Sí, además, Gabriel, lo que no se entiende es, bueno, estamos permitiendo esta actividad porque, supongamos, es un beneficio económico que trae de la mano el turismo. Pero acá no se entiende bien quién se beneficia con esto, son particulares, no sabemos tampoco si estos particulares son capitales argentinos o directamente extranjeros, es decir, como que le estamos dando nuestro territorio para que hagan una matanza que tampoco está relacionado a una actividad que, como puede ser la pesca, que los pescadores venden el producto y demás. ¿Qué es lo que hacen con estas aves después? Esto no, primero, Cecilia, esto no es turismo, ¿sí? El turismo es una actividad sustentable. No, no, por eso me refería a eso, que puede estar amparado detrás de esto, de un falso turismo, que decir, bueno, esto mueve la zona, mueve la actividad económica, pero no veo quién se puede beneficiar. Y los beneficiados son muy pocos, muy pocos. Es decir, quiénes se benefician y los dueños de los cotos de casa, básicamente, y después, a ver, le dan trabajo a muy pocas personas, o sea, que son algunos guías, y después, acá, como les dije, esto es un negocio millonario y en realidad los cazadores vienen, les preparan sus lugares, tienen gente que, bueno, que cocina, gente que limpia, pero es muy poca gente la que realmente está trabajando. O sea, el derrame económico en la sociedad es mínimo y el ingreso a las arcas del Estado es mínimo también, porque en realidad estos cotos pagan muy poco. Es decir, si esto se habilita, ¿sí? Es, o sea, no hay razón para habilitar esto, porque el impacto que esto tiene en el ambiente, sobre todo está impactando contra el patrimonio natural y cultural también de todos los santafesinos, que son, que es la biodiversidad, que son las aves autóctonas. A lo que hay que agregar el impacto que produce el plomo, y esto es gravísimo, chicas. Esto es gravísimo, porque estamos hablando, claro, con los perdigones, los perdigones de las escopetas para cazar, hay, o sea, cada cartucho tiene cientos de perdigones, cada vez que disparás un cartucho y a veces, por ejemplo, las publicidades te aseguran que vas a disparar 500 tiros en una excursión, imagínate vos la cantidad de plomo, las toneladas de plomo que cae en el ambiente. El plomo es un material altamente tóxico y contaminante, ¿sí? Y escuchen esto, porque hay un estudio de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, la IARC, por sus siglas en inglés, que revela que el plomo es probablemente carcinogénico, es decir, cancerígeno, afecta a nivel celular a las células, digamos, a los seres vivos, porque al caer en el agua, esto se practica, la caza se practica en humedales, sobre todo para patos, al tomar contacto con el agua, el plomo libera toda su toxicidad contaminando el suelo, las plantas, los animales, incluso hasta el cultivo que nosotros consumimos. Se ha encontrado plomo en el grano del arroz. Claro, es una barbaridad. Si en algunas empresas que se hicieran, en Santa Fe. Es una barbaridad. Sí. Gabriel, muchísimas gracias por este contacto, gracias por contarnos con tanta claridad lo que pasa detrás de, bueno, de esta foto, que en realidad ya duele de por sí, duele al verlo, al perder tantos ejemplares, al entender que esta actividad no tiene regulación, pero sobre todo cuando indagamos más, y cuando personas como vos que están justamente con este tema nos cuentan más del impacto que tiene a nivel ambiental y humano, es realmente impresionante. Gracias por este ratito. Valeria, Cecilia, muchas gracias a ustedes por la difusión. Hasta la próxima. Gabriel Bonomi es socio fundador de CEIDAS, del Centro para Estudio y Defensa de las Aves Silvestres. Entonces, un grupo de cazadores estadounidenses mató decenas de patos autóctonos y protegidos por ley en Santa Fe, una matanza que incluyó especies protegidas y que no respetó el cupo de ejemplares permitidos. Son turistas extranjeros que llegaron con una empresa que tiene permitida la actividad en el territorio.